Hola que tal yo soy Sam de biología con Sam Si pensabas que solo las personas invierten tiempo para conquistar a otra persona Estás completamente equivocado En el reino animal pasa exactamente lo mismo Bueno siempre y cuando la reproducción sea de manera sexual Los animales así como los humanos ponen en práctica actitudes y conductas para impresionar a la pareja deseada Muchas veces es la hembra quien decide con quien debería de quedarse Es aquí donde los machos entran en una fuerte competencia sexual con otros machos Con la intención de aparearse y dejar descendencia El conjunto de estas actitudes y comportamientos se le llama cortejo El cortejo se define como el conjunto de comportamientos que preceden y acompañan el acto sexual Permitiendo el reconocimiento entre machos y hembras de la misma especie Sin desencadenar reacciones de defensa Y existen diversas técnicas para lograr un enamoramiento Como por ejemplo están los arquitectos como el pequeño pez globo que construye nidos en el fondo del mar Y lo adorna con conchas y coral durante una semana Con la finalidad de impresionar a la hembra También están los cantantes como el carricero común Cuyas hembras solo eligen a los machos que en sus canciones revelan que tuvieron una infancia privilegiada Y que presentan un buen estado de salud Están los que obtienen regalos como las moscas bailadoras Un ejemplo la gílara cuadribitata Que atrapa un insecto y la envuelve en una red de seda Para posteriormente presentárselo a la hembra Si ella acepta podrán aparearse Por otro lado están los exhibicionistas como el pavorreal Que exhiben sus coloridas plumas acompañados de un suculento baile Ya que las hembras son muy difíciles de conquistar Los pavorreales machos han perfeccionado más su arte de seducción Están los luchadores como las jirafas Que llevan a cabo una atroz batalla de cuello a cuello Para probar su fortaleza a las hembras y así obtener el derecho de aparearse Y bueno, también están los bailadores Que con unos pasos sofisticados de baile buscan seducir a la hembra Como lo hacen las aves del paraíso Un ejemplo claro es el ave fusil magnífica Estos fueron ejemplos de los miles de animales Que llevan a cabo dichos rituales de apareamiento Cuando este ritual no funciona Simplemente se quedan como guerreros caídos Yo soy Sam de Biología con Sam Si te gusto el video dale like y suscríbete Nos vemos la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!